Música Música La noche soñando estaba, sabía que contigo me pasé Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté yo Música La noche soñando estaba, sabía que contigo me pasé Música Y después por la mañana, y después por la mañana, cuando desperté yo Música Música Chiquita, olvidarte a veces quiero, cuando a solas pienso que tengo boca Música A una mujer me intereso, no pienso pero veré a quien te besara Música 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 ¡Gracias!